hola chicos espero que estén muy bien ignoren la lata de chile antes que antes de nada empezar con este vídeo quiero pedir una disculpa por todo este tiempo que estoy ausente y no puede subir vídeo porque no sé pero ahí les viene una temática diferente esta vez lo que voy a hacer vamos a hacer un reto que es piedra papel o tijera con retos extremos y esta vez traje a mi amigo de color para hacer que pierda el propósito y hacerlo comer caca lo que va a consistir es que vamos a jugar piedra papel o tijera ya saben cómo cómo va la temática de este juego no voy a hacer un tutorial explicando cómo se juega pero tijera vamos a jugar y el que pierda le tiene que poner un reto al otro y el otro lo tiene que hacer no hay que rajarse simplemente hay que hacerlo primer paso voy a poner sobre la barra todas las cosas que vamos a usar para para hacernos los retos quita tu iphone de aquí compañero ok agregaremos sal por si acaso queremos ponernos sal bajo la lengua pondremos un poco de capsules de la costella no me patrocine ok no sé que sea esto pero yo veo que se lo echan en las películas a la comida así que lo vamos a poner aquí mi chile vamos a ponerlo aquí por si se nos antoja choco crispy por si queremos comérnoslo con leche unas galletas maría por si queremos comernos ok por si nos queremos depilar por cierto es alcohol no evita el exceso alcohol mayonesa macornic creo que creo que con estas cosas vamos a ser inventó lo por el estilo y que empiecen los retos ok siento que va a ser un poco más más desafiante que pongamos los castigos antes de jugar así que tú vas a armar el primer castigo así que junta de lo que tenemos de aquí y arma un desmergachungue para que el que pierda se lo tiene que comer ármalo aquí en recetas de cocina con el hijo del de del de huacanga y no en la trastería para empezar abrimos las galletas maría y las ponemos sobre un plato ok con un cuchillo partimos mi chile en rodajas muy chiquitas ok un poquito de mayonesa macornic ok no mames guácala ok wey esto esta se me antoja no mames mira wey delicioso un poquito de capsules recuerden que el que pierda se lo va a tener que comer así que ay no mames uy que me antoja wey ok listo como bautizas a tu platillo amigo el sin dientes el sin dientes así como él ok antes de empezar el reto hay que estirar la mano hay que ejercitarla ok listo preparados una piedra ok como fui el gran ganador él tendrá que comerse la galleta porque es mi vídeo a la chingada ok ah su puta madre me dicen no pero se ve rico wey ahí va tengo una vida plena ahorita si me me hago wey si me me hago ah su puta no 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 estoy llorando banda estoy llorando banda mordíme morí el chile Ok, vamos a hacer el round 2 Y esta vez no va a ser de comer Va a ser de Mascarilla facial Bueno banda, empezamos Haciendo las manos, tenemos que agarrar Un pinche platito Y le echamos un poco de mayonesa De gozapsu en un plato Poquito no mucho porque cuesta cara Y agarramos un poco de lo que Les dije que no sabía que era Echamos un poquito, nomás un poquito porque mi mamá me regaña Ok, echamos un poco Y le echamos un poco de sal Para que pique, para que le de sabor Y refregamos con un chile Ok banda Nuestra mascarilla facial Esta lista, el siguiente Que pierda el piedra pero Tijera tendra que ponerse de mascarilla Esto por lo menos en la nariz Ok, vamos a Calentar la mano y el gato Esta en el mismo lugar, calentemos Ok Empezamos Dos de tres Dos de tres, eh Dos de tres Pierda, ropero, tijera Ok, uno Pierda, ropero, tijera Uno a uno Es el siguiente que gane Pierda, ropero, tijera A huevo A huevo Pendeja Ok, como mi amigo casi no tiene nariz Me va a echar Chino, el calentillo Te junto con el chile Ok Se va a poner la mascarilla De mi chile Para la garrapata Ok, para terminar este video con honores La siguiente El siguiente reto extremo Que vamos a hacer Saben que es esto Un alcacelcer Un sal de uvas No se como le llamen Donde viven ustedes Pero esta chingadera lo que hace Es que te lo tomas Y saca burbujas No hace Nos vamos a comer así Sin agua Y nos vamos a morir A ver compañero Como esta tu nariz A ver Pero mira esos folículos Papá Carentemos Carentemos Hagamos como si tenemos Así Pon así Como si tuvieramos Un pito de plástico La mano Y Ok Debería Debería Adorar la exploradora Mister Mister El choque Hoy se nos den Unos brazos Mira Mira nomás Mira nomás Papá Mira Su puta madre Dos de tres No, dos de tres No, una Vamos a jugar una Bueno, en otro video Se me perdió Pero el chile Perdi yo Y pues Pues Perdi Y me voy a comer Esa madre Que es que 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 Bueno Claro lo que pasa Me he hecho Esa cosa en la mano Me he sacado Un malano Y huevojaba Ya para la gente Que se viene Y todo el pedo Comina con agua No se come así Solo Porque guacala Sabe de fuego Eche un poquito de agua Ahí en mi boca Y me lo eche todo Todo así De huevojaba Así de hoy me voy a morir A ver A ver Que pedo A ver Que pasa Aguanto tri Bueno chicos Espero que les haya gustado Vernos sufrir Si les gustó el video Denle like Arriba Como se dice Suscríbanse Si no se han suscrito Y compartan Si quieren Me va de madre Nunca comparten De todas maneras Hasta la próxima Y un saludo Para mi poderosísimo Juno Tigueroa Ahí está tu saludo Vení ya Prín 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 Gracias.